Shalom, Obraha, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Dafyomi. Hoy, Vesdrat Hashem, vamos a estudiar la página 87 del Tratado de Yomá. Mañana, recordamos, a las 7 y media hora de Israel, comenzaremos nuestra Tifilá de Minjá, y seguirá nuestro Siyum del Tratado de Yomá. El viernes estaremos comenzando un nuevo tratado, que es el Tratado de Sukká, y ahí, en los próximos 7 meses, estaremos haciendo 8 tratados. Creo que es al revés, en los próximos 8 meses, 7 tratados. ¿De acuerdo? Así que vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Voy a compartir nuestra ubicación en la guía Mará. Y ahí está el texto, que como veis era una hoja muy grande la que teníamos hoy, por eso ayer avancé un poquito más sobre la hoja de hoy. Bien, vamos a comenzar, estábamos hablando entonces sobre el aspecto principal de Yom Kippur, podríamos decir, que es el tema de la Teshuvá, y finalmente, llegando ya al final de nuestro Tratado de Yomá, la Gemara empieza a tratar de este tema. Bien, entonces nos dice, de la siguiente manera, la Mishná. O sea, la Gemara retoma el texto de la Mishná, donde dijimos, la persona viene y dice, ¿sabes qué? Voy a pecar y voy a hacer Teshuvá, voy a pecar y voy a hacer Teshuvá. Ahí dice la Mishná, No se le permite hacer Teshuvá, es decir, aunque él lo intenta, no lo consigue. ¿Pregunta la Gemara? ¿Por qué es necesario que la Mishná me diga dos veces, pecaré y haré Teshuvá, pecaré y haré Teshuvá? Digo una sola vez, pecaré y haré Teshuvá, ya está. Dice, que de Rab, Huna, Amar Rab. ¿Eso es por qué? Por aquello que dijo Rabuna en nombre de Rab. De Amar Rabuna, Amar Rab, pues dijo Rabuna en nombre de Rab. Que Banshavara Dama, Vera, Veshanabá, Utralo. Dice, cuando una persona transgredió, hizo una transgresión, y después volvió a hacer la misma transgresión, dice, Utralo, le quedó permitido. Pregunta la Gemara y dice, Utralo, Salkadata, ¿acaso estamos pensando que realmente le va a quedar permitida una cosa prohibida porque la hizo dos veces? Entonces dice, Ela, na'aset lo keheter. Es decir, que cuando la persona hizo una transgresión, hizo Teshuvá, y después volvió a hacer la transgresión, no es que le esté permitido, sino que él ya se acostumbró a esa dinámica de transgredir y él va a considerar como si estuviese permitido para él. Y por eso no se le permite, no se le ayuda en su camino de Teshuvá sobre ella. Siguiente caso que trajo la Mishnah. La persona viene y dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una transgresión. De todas formas, Kipur me va a expiar mi pecado. En Yom Kipur y Mejaper. Yom Kipur no le va a ayudar a expiar su pecado. Vamos a decir que esta Mishnah no está según la opinión de Rabi. ¿Qué es lo que dijo Rabi? Detaña, como se enseñó en la veredad. Rabi Omer, dijo Rabi, Sobre todas las transgresiones de la Torah. Ben asat Teshuvá, ben shelo asat Teshuvá. Ya sea que la persona hizo Teshuvá. O que la persona no hizo Teshuvá. Yom Kipur y Mejaper. El día de Kipur expía. Que está diciendo la Mishnah nuestra. Que si la persona dijo, voy a transgredir y Kipur me va a perdonar. Yom Kipur no le sirve. Entonces estaría en principio en contra de la opinión de Rabi. Dice, incluso si quieres decir, podemos decir que según la opinión de Rabi. Ahora, pero aquí es diferente. ¿Por qué? Porque él se está apoyando sobre el hecho de que Yom Kipur le va a expiar. Y lo está diciendo específicamente. Yo voy a pecar para que Yom Kipur me expíe. Ahí no puede funcionar la expiación de Yom Kipur. También vimos en la Mishnah que dijo, Averotche Benaram Lamakom. Las transgresiones entre el hombre y su compañero. Entre el hombre y Dios. Que dijimos que eso Yom Kipur la expiaba. Pero Averotche Benaram Lam Haverot. Las transgresiones entre el hombre y su compañero. Yom Kipur no sirve hasta que la persona no pida perdón. Le preguntó Averotche Benaram Lam Haverot. En Yom Kipur y Mejapé. Dice, las transgresiones entre el hombre y su compañero. Yom Kipur no las perdona. Veja que tif, si está escrito en el versículo. Perdón. Es decir, si una persona transgrede contra otra persona. Es decir, va a ser pilul. Viene del lenguaje de tefilá. Es decir, como que va a... Aquí la Gemara entiende que es un lenguaje de perdonar. Es decir, que Dios le va a perdonar. Entonces creemos que Dios le va a perdonar. ¿Verdad? Dice, no. Dice, Man Elohim Dania. Dice, no. Aquí el versículo. No está diciendo Elohim como el nombre de Dios. Está diciendo Elohim. Elohim es un tipo de forma de referirse a los Dayanim. A los jueces. Entonces, ¿quién le va a perdonar cuando una persona transgredió contra su compañero? El juez. Y entonces pregunta la Gemara de todas formas. Y dice, y es así. Ema Sefa. Fíjate en lo que dice el final del Pazuk. Deim Lashem Yejeta. Ish Mijit Palello. Y si contra Dios pecó el hombre. ¿Quién le va a perdonar? ¿Acaso aquí también vamos a decir que está hablando del Dayan? Ajik Amar. Y mi Ejeta Ish Leish. Ufilelo Elohim. Yim Jolo. Es decir. Entonces, ¿cómo hay que explicar el versículo? Dice, si la persona pecó contra su compañero. Ufilelo. Es decir, le pidió perdón al compañero. Elohim. Yim Jolo. Entonces, Dios lo va a perdonar. Deim Lashem Yejeta Ish. Y si contra Dios pecó el hombre. Mijit Pale Elvado. ¿Quién le va a perdonar? Teshuvah o Masim Tovim. Son su teshuvah y sus buenas acciones. Seguimos aquí. Perdón, estamos por aquí. Muy bien. Amar Rabi Yisraq. Tengo esto que me va un poquito. A ver si consigo cerrar algo. Dijo Rabi Yisraq. Perdón, estamos volviendo al... Amar Rabi Yisraq. Toda aquella persona que vino a hacer una transgresión contra su compañero. Tiene que pedirle perdón. Yenemar, como dice el versículo. Vení. Yimabarta le reheja. Takata le zar capeja. Es decir, si hiciste una... Te hiciste arev, es decir, garante por dinero de tu compañero. Y le diste al prestamista y cerraste la mano. Es decir, le diste la mano. Entonces... Yimabarta le reheja. Es decir, si el que pidió prestado, después no devuelve el dinero, continúa el versículo y dice... Es decir, que faltaste a la palabra de tu boca. Bien. Por lo tanto, dice... Es decir, tú diste la mano a tu compañero sobre este tipo de transacción económica. Entonces, te vale la pena salvarlo y hacer lo que tienes que hacer. Es decir, pagar por tu compañero. Yimabarta le reheja. Yimabarta le reheja. Si tienes dinero en tu mano. Eter lo pisat yad. Es decir, lej ushalem lo. Es decir, ve tú y paga. Porque tú te pusiste garante. Harbe alab reín. Y continúa la cámara y dice... Amarraf jizda. Dijo, orraf jizda. Salir le faiso. Beshalosh shuro cheloshah bene adam. ¿Cómo se pide perdón? Cuando una persona hizo una transgresión contra su compañero. Es decir, aquí dice... Beshalosh shuro chelosh bene adam. Es decir, tres grupos de tres personas. Cada vez tienes que mandar tres personas a que pidan perdón. como lo sabemos es decir de aquí la palabra yashar viene de la palabra shura es decir un grupo, una fila y una fila no tiene menos que tres viene Adam ahora dice todo el que pide perdón que no pida más de tres veces perdón ¿por qué? porque el ejemplo lo tenemos con los hermanos de Yosef que cuando le fueron a pedir perdón no le pidieron perdón más que tres veces ¿cómo lo sabemos? dice es decir por favor Yosef perdona la transgresión que hicimos de sus hermanos y su y su falta y ahora es decir perdona por favor entonces ¿qué vemos aquí? vemos que el versículo está diciendo la palabra por favor tres veces del hecho que dice tres veces por favor entonces aprendemos que hay que pedir perdón tres veces y si murió la persona a la cual hay que pedirle perdón trae diez personas y se paran junto a la tumba de la persona que falleció es decir la persona que hizo el daño dice yo pequé contra Hashem el Dios de Israel y contra fulanito le hice tal tipo de daño muy bien Rabi Yermiyah Rabi Yermiyah cometió algo en contra de Rabi Yermiyah entonces tenía que pedirle perdón entonces se sentó en la puerta de la casa de Rabi Yermiyah entonces ¿qué pasó? ¿qué pasó? estaba sentado en la puerta en el momento en el que estaban limpiando la casa entonces cayó agua de la casa le cayó encima mata zarzife de maya a reche es decir una parte del agua se le derramó sobre la cabeza de Rabi Yermiyah que dijo amar a sauni que ashpa aquí que ya me han hecho como si fuese basura porque me están tirando los desperdicios karah anafshe sobre mí se aplica el versículo de la basura va a levantar al pobre bien como decimos en el en el en el halel escuchó esto Rabi Yermiyah y fue a verle a Marle le dijo ahora que yo te he provocado este este sufrimiento por causa de mí yo soy el que te tiene que pedir perdón como dice muy bien cuando Rabi Yermiyah tenía un problema con alguna persona que hacía pasaba una vez y otra vez delante de él y hasta que se lo encontraba delante bien es decir pasaba por donde solía estar hasta que se lo encontraba hasta que hasta que esa persona que el el sabio lo había ofendido perdón que había ofendido al sabio le llega a pedir perdón es decir él se hacía disponible para que en caso de que el otro quisiera pedirle perdón lo tenga lo tenga Rabi Yermiyah Rabi Yermiyah tenía un problema con un carnicero el carnicero le había ofendido a Rabi y el carnicero no vino a pedirle perdón a Rabi en la víspera de Yom Kippur Amar dijo dijo Rab voy a ir para perdonarle se encontró con Rabuna Amarle le dijo Rabuna ¿a dónde va usted señor? Amarle le respondió Rab le fallece le plaña voy a perdonar a fulanito Amar dijo Rabuna vaya padre padre era el nombre que se le daba Rab le mixtal napsha ahí donde está el carnicero que seguro que este carnicero se va a comportar frente a él de una manera no correcta y por eso entonces ya no solamente va a haberlo ofendido sino que ahora va a tener otra falta sobre él es decir Rab quería ir para que el carnicero le pida perdón pero el carnicero no está dispuesto a escucharlo entonces no solamente que no le pidió perdón sino que ahora le va a volver a ofender entonces ya le vas a complicar le vas a hacer peor la situación Azal becam iluye fue Rab y se paró delante del carnicero que estaba haciendo el carnicero estaba cortando la cabeza de un animal dale ene bejazia levantó sus ojos y vio a Rab amarle le dijo es decir Rab vete de aquí no tengo nada que hacer contigo ahora como se comportó como se comportó con ese desprecio frente a Rab entonces se hizo culpable de pena de muerte cuando estaba cortando esa cabeza del animal entonces ¿qué pasó? cortó y le saltó una astilla de un hueso y se le clavó en su garganta y murió Rab 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 Pasik Sidra es decir Rab estaba enseñando acerca de la Parashah estamos aquí Rab Rab Pasik Sidra no es que estaba vertiendo Sidra de manzana sino que estaba enseñando la Sidra es decir la Parashah Kamé de Rab delante de Rab ¿qué pasó? de repente Ayel pasó por ahí Ata Rabjilla vino Rabjilla en medio de la clase llegó tarde a la clase ¿qué hizo? es decir vino para escuchar la lección ¿qué hizo? a darle resha volvió Rab al principio de la lección por él Ayel Barcapara de repente cuando ya había empezado de vuelta de repente en medio de la lección llegó Barcapara para escuchar la lección ¿qué hizo Rab nuevamente? a darle resha volvió al principio Ata Rabjilla en medio de la lección llegó Rabjilla el hijo de Rabi y también por él Rab volvió a empezar la lección Ata vino Rabjilla a Barjama Amar dijo Rab Kule hay nedar venizil y dice ¿cuántas veces voy a volver a empezar la lección? por lo tanto los Hadar no volvió a empezar Rabi Hanina se sintió ofendido Rabi Hanina porque por todos los demás volvió a empezar y por él no Ayel Rab vino Rab a pedirle perdón Tlesar Ma'ale Yoma de Kipure trece vísperas de Kipur es decir trece veces fue a pedirle perdón una vez por año en la víspera de Kipur le iba a pedir perdón veló a Falle y no lo perdonó se pregunta la Gemara ¿cómo es posible que actuó de esta manera Rabi? es decir ¿qué dijimos? que no se debía pedir perdón más que tres veces de Amar Rabi Yosi Barhanina así dijo Rabi Yosi Barhanina pero aún así es dificultoso Rabi Yosi Rabi Yosi Rabi Yosi ¿cómo es posible que Rabi Yosi actúe así que no le perdonó? Rabi Yosi Raba es decir toda persona que se fortalece contra su instinto es decir el orgullo de decir no te voy a perdonar sobre él se le perdonan todos sus pecados ¿por qué? porque si él fue capaz de hacerse pequeño y perdonar reducir su orgullo para perdonar entonces del Shamaim se le trata con benevolencia entonces él a Rabi Yosi Hanina Helma Hasle le Rab diskafuhu vedikla lo que pasó que es que Rabi Yosi todavía tenía un sueño que había soñado dio en su sueño que colgaban a Rab de una palmera y entonces así se había enseñado estudiamos en Masajet Berajot allá hace más de un año ¿sí? que toda aquella persona que sueña que lo cuelgan de una palmera es una señal de grandeza es decir que le van a poner a ser alguien grande ¿ahora qué pasaba? la Bija Nina era el Roj Yeshiva entonces que había entendido que si Rab le iba a ascender a la grandeza quiere decir que la Bija Nina iba a morir y Rabi iba a tomar su lugar entonces ¿qué hizo? a propósito no le perdonó para que Rab se vaya a Babel y ahí iba a ser Roj Yeshiva y él se iba a quedar vivo aquí en Israel siendo Roj Yeshiva dice Amad decimos Shmaminah Bae Leme Badreshuta Velo Afayes es decir ¿qué entendemos de aquí? que vino va a venir Rab a ser grande y por lo tanto no le voy a perdonar a perdonar Kiahi de Lezil Likmor oraita be Babel porque de esa manera se va a ir a Babel a enseñar Torah y ahí es donde va a ser Beyele Shamerosh ahí es donde va a ser una persona importante muy bien vamos a hablar ahora de otro asunto muy importante que tiene que ver con la Teshuvah en el día de Yom Kippur dice Tanur Rabanan enseñó a nuestros sabios en una veredad voy a hacer un poquito más grande perfecto Tanur Rabanan enseñó a nuestros sabios en una veredad es decir lo esencial de la Mitzvah del Biduy es Yom Kippur y Matmo es decir Biduy la gente lo traduce como confesión no es una buena traducción la traducción exacta de Biduy es expresar con palabras nuestros errores bien entonces la Mitzvah del Biduy ¿cuándo se tiene que hacer? en Yom Kippur mismo es una Mitzvah del día como dijimos que el Kohen Gadol que hacía ponía sus manos sobre el toro y ahí expresaba y decía Ana Hashem Jatanu Abinu Pashanu Anib Amecha Uvene Aron Kohanecha entonces dice así Mitzvah Biduy ¿cuándo comienza la Mitzvah del Biduy? la noche de Kippur que la persona haga Biduy antes de comer y antes de beber la Seudam Afseket esa comilla que hacemos antes de comenzar el ayuno no vaya a ser que a causa de que va a tomar algo va a beber algo que no debería beber y a lo mejor se va a poner contentillo entonces después va a perder su cabeza y no va a llegar a hacer Biduy a pesar de que ya hizo Biduy antes de comer y de beber vuelve a hacer Biduy en la noche de Kippur después de que ya comió y ya bebió porque no voy a hacer que algo hizo mal en la comida es decir si yo hago Biduy antes de comer y durante la comida hice una tontería entonces mi tontería no hice Biduy antes de que llegue Kippur entonces una vez que llego a Kippur en el día de Kippur ya tengo que hacer Biduy por lo menos por esta tontería que hice y a pesar de que hizo Biduy en la noche de Yom Kippur que vuelve a hacer Biduy en Shachrit y Shachrit yitvadeve Musaf a pesar de que ya hizo Biduy en Shachrit que vuelve a hacer Biduy en el Musaf Musaf yitvadeve Mincha también aunque ya hizo Biduy aunque ya hizo Biduy en Mincha que vuelve a hacer Biduy en la Ne'ila ¿y cómo tiene que decir? ¿cómo es este Biduy? es decir la persona que está rezando individualmente lo hace después de su Amidá y en Shachrit lo dice en medio es decir cuando tomamos el Magzor de Yom Kippur así es como encontramos que cuando estamos rezando nuestra Amidá en silencio dentro de la Amidá después de haber acabado la Amidá empezamos el Biduy pero cuando Shachrit está repitiendo la Amidá el Biduy está en medio de la Tefilah ¿bien? muy bien Mayamar ¿qué va a decir en el Biduy? Amar Rab dijo Rab es decir el texto que dice tú conoces los secretos del mundo es decir desde lo profundo del corazón yo te imploro y yo vengo a pedir perdón Ulevi Amar y dijo en tu Torah está escrito porque en este día vas a expiar de todas las regresiones delante de Shem y vais a purificar Rabí dijo Rabí dijo Rabí dijo Rabí dijo Rabí Señor del Universo no es por tú no es por nuestra dondad nuestra justicia que nosotros pedimos ante ti que nos perdones dijo Rabí dijo Rabí rejataenu atzmo misaper es decir la viuda dice que nuestras transgresiones son tantos que no se pueden contar y nuestros pecados que no tienen número Rabam la vida calva con más razón cuando vaya a morir es aquí que yo soy ante ti como un utensilio lleno de vergüenza y de desprecio que sea tu voluntad que no vuelva a transgredir no vuelva a pecar es decir anula elimina por tu bondad por tu misericordia pero no por medio de de sufrimiento así es como nosotros decimos en en lugar de el último párrafo donde decimos se lee esta petición de pedir perdón este viduy que dice Rabba se tiene que decir todos los días del año y el de por lo menos en Yom Kippur hay que decirlo Amar Marzutra dijo Marzutra perdón me olvido aquí de bajar perdón aquí muy bien Amar Marzutra dijo Marzutra lo amarán el ha de lo amar abalanach no jatano es decir aquello que están diciendo que que este nusaj que hay que decir este nusaj esta versión más que todas las demás es solamente sobre qué sobre aquello donde decimos abalanach no jatano pero nosotros hemos pecado abalanach no jatano tú lo sabías es decir si ya dijo solamente esa frase no hace falta decir más eso es el ekar del viduy eso es lo esencial del viduy de amar de amar bar hamedudi dijo bar hamedudi cuando yo estaba delante de shmuel estaba sentado en el momento en el que dijo pero nosotros hemos pecado abalanach no jatano se levantaba inmediatamente sobre sus piernas amar dijo que es lo que yo entiendo de esa actitud yo entiendo que lo esencial del viduy es justamente esta parte un poquito más para acabar en el día de hoy dice hay cuatro momentos en el año en el cual los koanim hacen cuatro veces por día perdón si cuatro veces por día en shakrit en musad en minjá y en neilá es decir que hay algunos días nosotros sabemos que el viduy del koanim solamente se hace en la mañana en shakrit bien porque porque la Torah prohíbe al koen servir en el betamikdash si está borracho entonces los días en los cuales comemos si el koen solamente puede hacer birkat koanim cuando cuando todavía no ha comido que es en shakrit pero en minjá no se hace birkat koanim porque ya comió y a lo mejor tomate la cuenta ya está contentillo bien sin embargo hay algunos días en los cuales se hacía birkat koanim en todas las tefilotas de la bonarvid ¿cuáles son estos días? Beluhén Shalosh Perakim ¿cuáles son estos? dice tres son los tan anillos ¿qué son los tan anillos? no son los tan anillos de nuestros días los tan anillos son aquellos ayunos que se fijaba que fijaba el verdín a causa de la falta de lluvia a causa de la falta de lluvia bien en esos días también se hacía birkat koanim hubo y en los mahamadot hubo yoma kipurim y en yom kipur los mahamadot son lo que hacían el pueblo de Israel mientras los koanim estaban trabajando en el betamikdash y en yom kipur también es un día en el cual se hacía birkat koanim en todas las tefilotas que es este cierre de las puertas es decir es una tefilah añadida que se reza en esos días que es la tefilah de la neila que nosotros conocemos Shmuel Amari dijo Shmuel ma'anu ma'ayenu Shmuel dice que la tefilah de la neila es cuando nosotros decimos que somos nosotros que es nuestra vida y nos añade nada más metibe vinieron a preguntar es decir la noche de yom kipur dice la la midah de siete berajot y hace biduy en shahrit dice la midah con siete bendiciones y hace biduy el musaf también tiene siete bendiciones y su biduy en la minjah reza siete bendiciones la midah y dice biduy va neila mitval el shiva un midbade en la neila también resta siete y hace biduy entonces que estamos viendo estamos viendo aquí que la neila no puede ser solamente decir ma'anu ma'ayenu sino que es una tefilah que contiene una midah de siete bendiciones y un biduy dice es decir que termina la berajah misma de la tefilah de la neila de biduy con un biduy estas son las palabras de la midah los sabios dicen es decir que reza siete bendiciones y si quiere añadir un biduy que lo haga pero de todas formas estamos viendo que hay que rezar una tefilah entera una midah y no solo es como shmuel por lo tanto concluye la camarada y dice es decir esto que estamos trayendo es una contradicción para shmuel efectivamente es una contradicción es decir cuando estaba delante de Raba comenzaba diciendo y terminaba la tefilah de la neila la midah con el biduy diciendo que somos nosotros y que es nuestra vida es decir aquello que hacía Ula Raba le dijo como haces es decir empiezas diciendo y después terminas diciendo por último dice Raba el hijo de Ravnatán dice que la persona individual cuando reza de manera individual este Mahan Mahayen etcétera lo dice después de su tefilah no lo dice dentro de la tefilah sino que lo dice al acabar la tefilah muy bien nos queda nos queda muy poquito es decir nos queda el final de la página 87 y un poquito más de la página 88 que Ves Drat Hashem vamos a ver mañana porque ya entramos en otro tema en un último tema que viene todo en bloque así que eso lo veremos mañana a partir de las 7 y media comenzaremos la tefilah de Minjab Ves Drat Hashem y seguido de ello haremos nuestro Siyum de Maseje y demás realmente Kola Kabot para todos que hemos podido llegar hasta este momento y Ves Drat Hashem que nos dé la fuerza mañana de concluir el tratado y de comenzar otros muchos tratados y de continuar con nuestro estudio diario que nos dé la fuerza y nos vemos mañana Ves Drat Hashem que nos dé la fuerza de la fuerza